Hola a todos en Navegantel de Youtube, soy Víctor y seáis muy bienvenidos y muy bienvenidas al episodio número 10 ya creo del videojuego Bioshock Remastered Comentado por un servidor así que voy a poner la intro del canal y empezamos Vale pues nos quedamos aquí justo al llegar, al pasar por aquí y demás Estamos cerca de la cámara de investigación que nos pedía... ¡Ay coño! ¡No! 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 Y habrá que buscar ahora... ¡Qué cojones! ¡Tío! ¡Ay coño! ¡Que hay dos! ¡Me cago! ¡Tío! ¿Esto qué es? ¿Esto qué cerdada es? Vale, vamos a ver Espérate A ver Bueno, empecemos aquí con... ya con puzzles, eh, directamente Con buenos puzzlecitos A ver Coño ¡Ay Dios! ¿Por dónde ahora? ¡Ah! ¡Qué rápido, qué rápido, qué rápido con esto! ¡Qué rápido! Porque si no... si no, la liamos muy fuertemente y no es plan, como comprenderéis ¡Ah! Eh Aquí está, vale Ahora sí, aleluya Gracias, señor Otra por ahí ¿Qué pasa? ¿Que hay incatalado ayuno ahora? ¿O qué? Me cago en la leche ¿Eh? Enemio activado ¿Pero qué cojones? A ver, espérate, espérate Ah, vale, hay un splicer ahí, entiendo No, es que decía, ¿qué coño ha saltado de golpe? Digo, hay un splicer ahí, vale, ahora lo comprendo A ver, tú, bueno Me cago en la... ¿Qué? Joder, macho Este nivel va a ser complicado, eh Esto va a ser complicado Ay, su puta madre Esto va a ser complicado A ver Voy a hackeando todo el que pueda Vale Vamos a ir por aquí Me cago en la... no Tío Joder No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo A ver Otra vez desde aquí Me cago en la leche Oh, tío Ahora vamos a ver Otra vez Puto estrés, macho Puto estrés de mierda, tío Y encima la mierda esa me... Es que me... O sea Me encanta Ella me ve, pero yo no puedo hacer nada contra ella Mola Mola mucho Eso se llama justicia Sí, ¿verdad? Eso se llama igualdad de condiciones No, realmente no Pero bueno A ver Mmm... Voy a intentar Cuidado Tengo... O sea Me está obligando a hacer esto Me está obligando Joder, macho, tío A ver Cuando se vaya el humo Así Tal vez Joder, tú ¡Dios! He muerto más veces En el que va el episodio Que en toda la serie La madre que me parió Es que ya te va por culo Voy, sea Me cago en la madre A ver Voy a... Es que voy a... Voy a... Voy a morir muy fuertemente Voy a morir muy fuertemente, tío A ver Vale Arregla un poquito El panorama Vale Ahí... Ahí quiere, sí Ahí quiere, sí Ahí quiere, sí Hostia Hay una de esta aquí A ver A ver si puedo Llegar de alguna forma Humanamente posible Espérate Gracias, señor ¡Oh! Maravilloso Le he reventó un poquito Le he reventado un poquito Hostia puta, tío Hostia puta ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Me lo explicas? Por favor Gracias ¿Cómo hago esto? ¿Cómo me las apaño? Para no morir 50 millones de veces ¿Cómo me las apaño? Dímelo porque yo no lo sé Yo no lo sé A ver Me cago en la puta ya A ver Que aquí en plan James Bond Tú en plan 007 Ahora vamos a ver Mmm... Oh Gracias O sea Entonces Vale Apañado Ahora creo No estoy tan seguro Pero creo Que ya está todo ¿Verdad? Sí Correcto Es correcto Joder Cómo ha costado Joder Cómo ha costado Y por qué hay una celda aquí en medio Ahora que lo pienso ¿Qué es esta construcción que hay aquí en medio? Parece Parece como una cárcel Pero No sé Es un poco extraño ¿No? ¿Que hay aquí en medio una Una prisión? Es un poco extraño Pero bueno A ver ¿Qué hay por aquí? De interés Mmm... Yo creo que murió por aplastamiento Oh Pinchate, pinchate Tiene que tener ya Una de O sea Un de pinchazos En los brazos Que tiene la marinera Tiene que tener ya Una de pinchazos aquí Que... Madre mía Yo creo que superas A un heroín humano En pinchazos ¿Eh? Yo creo que lo superas No sé Llámame loco Hostia tú Perfecto Vale Mmm... ¿Qué voy? ¿Qué voy ahora? Por aquí Entonces se puede abrir No te le pinta Vale Aquí tenemos La mierda esta ¿Dónde está? Espérate, espérate Es que ahora me... A ver ¿Qué por aquí abajo? Oh The wise Espérate Voy a ponerme Mi metralleta La buena metralleta Esto que son... Es que yo... A ver Yo te digo que esto era Que Ryan Andrew Ryan Estaba muy inteligente Y confiscaba biblias A la gente Porque si no lo entiendo Es por qué hacen aquí Tanta biblia ¿Qué pone? The Holy... The Holy Biblia La... La biblia no sé Hostia, ahora me borracho Del Merlot Arcadia Fíjate tú que cosas Parece la mano... Parece la mano negra La mano... Sí, negra Del... De Skyrim De la blanda oscura Un poco Tiene un aire ¿Veis? Que me arrabia Porque no puedo... O sea Tengo lleno El... El rojo Pero como no... Como no puedo acceder a ellos Pues no puedo cambiarme De munición Y me da rabia Me da rabia Porque estoy... Estoy... Perdido munición Tontamente Me da rabia Lo cual A ver Pues... Puto colgado Cámara Vale Saca fotos de enemigos Con la cámara Para investigarlos Cada tipo de enemigo Ofrece unas bonificaciones De investigación diferentes Prueba a sacar una foto Del splicer Que hay al... Al otro lado de la ventana Y mantén al sujeto Centrado y cerca Vale Oh, perfecto Research a splicer Creo que lo he hecho bien Vale Eh... Ok Más daño aumentado Vale Munición antipersonal Munición antipersonal Echa que municiones A ver Mmm... Cómo Ah, vale Vale Con... Con la Q Vale Gracias, señor Vale Con la Q Mmm... Lo he cambiado todo Oh, perfecto Vale Mira, justo lo que necesitaba Munición antipersonal Justo lo que necesitaba Ok Guara Joder Recuerda Recuerda Si no cambiáis Una de las opciones Es... El botón por defecto Es la Q Para cambiar de munición La Q Vale Recordadlo Es importante Ven aquí Puto Esto es algo Vale Si Perfecto Acabo de desperdiciar Un montón de munición Tontamente Pero me he equivocado De arma Vale A ver Por aquí O sea Los splicers Arañas son vulnerables A la munición antipersonal Es decir A esta Con lo que es la munición Que hay que usar Contra ellos Aquí abajo Creo que también había uno Juraría ¿Me equivoco? ¿Sí o no? Oh Casi A ver Ahora Sé tan bien Vale 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 Tú, esto Muérete ¿Dónde estás? Dilleno de seguridad ¿Qué es esto? No me interesó, lo siento Algo en cogenético Vale, guau Ha sido instantáneo O sea, espérate, antes de bajar voy a mirar que no haya nada por aquí Que no me deje nada de interés Más perforantes, vale, o sea Las cámaras de seguridad Con esto son más vulnerables Y los splicers Araña Con esta, ¿cierto? Creo que iba así Creo que iba así ¿Y por aquí qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Vale Pues vamos a ver Pero aquí ya no puedo pasar Así que sí, vamos a bajar ya Vamos a bajar ya Muy tranquilamente Escopeta Perdigones, nada Aún no puedo usarlos Eh, pues sí, habrá que bajar ya Cajón No, descubrimiento del Adam Perdón Descubrimiento del Adam Tenenbaum Esta pequeña babosa marina Ha aparecido y ha unificado Todas las señas locas Que he tenido desde la guerra No solamente cura las células dañadas Las resucita Puedo modificar la dosis Tía Lo negro puede ser blanco Lo bajo, alto Lo cebo y fuerte Pero solamente con las babosas No tenemos suficiente Necesitaré dinero Amigo Vale, vale O sea, lo habéis oído, ¿verdad? Está diciendo que esa babosa Podría hacer virguerías En el campo de la ciencia Pecho, necesito dinero Y otra cosa Sabéis que es Sabéis que es otra cosa, ¿verdad? Correcto Sujeto de pruebas Las niñas Ratos del laboratorio Yo lo he pillado ahora O sea, la vez que juega esto Recuerdo que no entendía Que se refería con otra cosa Me acuerdo perfectamente Que no entendí Vale, vale Ahora entiendo O sea, Tenembaun No era una santita No era ninguna santita Tenembaun O sea, Tenembaun Hizo putadas muy grandes A la gente Corre No Eh, 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 Eh Aquí está, vale Me cago en la leche Ah Ah Corre Ah Corre Corre Que te pida el toro Jeje Vale Ahí está Genial Bandido De la munición No estoy de memoria ya Vale No estoy para gastar ahora mismo tanto Creo que no logro si lo Si pirateas todas las máquinas Creo No me lo darán porque no Hay máquinas que me he dejado Pero bueno Unas cuantas Nunca Nunca vienen mal Vale, o sea Por aquí no puedo pasar Que por aquí Closet Cerra por donde El capitán del puerto Ok Pues Pues, 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 pues Vamos por aquí A ver En teoría He sacado fotos A tres sujetos ¿Verdad? Eden se inunda McDonough Eh Perdón No quería parar el No quería parar el La grabación Ya, ya se ha sacado Ya se ha sacado las fotos ¿Verdad? Vale Ha ido bien Ah, que aún no se ha sacado las fotos Tío, pero Pero si se ha sacado fotos No me jodas He sacado fotos Vamos a ver A ver Por aquí Trico A ver Ahí estamos Vale Aquí está Vale Eh Ahora para abajo Para abajo Para abajo Ahí estamos Súper fácil Eh no Coño Ah Vertical ¿No hay? No me jodas O no hay O no O sea O estoy ciego O no hay Porque no Porque no estoy viendo Es igual Así mismo Ya va bien Arreando ¿El algo? No, verdad No lo tiene pinta Mejor dejo Que sigan ahí Con Con su matanza Y luego Si eso Cuando acaben Ya la reviento Vale Contrabandistas Contrabandistas de Fontaine Fontaine Los tiene aterrorizados A todos Me recuerda un poco Al doctor Mende Yo he sacado las fotos Pero al parecer No se ha sacado No sé Hostia Tú ¿Dónde estás Cabrón? ¿Eso te vale? Dime que sí Por favor Me cago en la leche Bueno Sí Esto es también O no es No Eso no es Vale O sea Hay que ir buscando Las que sean Vale Vale Pirateo esto también Muy rápidamente A ver ¿Cómo ¿Cómo hacemos esto? Habrá que subir Si habrá que ir subiendo Un poquillo Así a mi ritmo Así mismo Ya vale Ok Otro por aquí No Ahora Así Aquí Por aquí Y por aquí Magnífico Un poco de If Nunca viene mal Vale gente Y me despido ya el vídeo Porque llevamos ya grabando 20 minutitos Así que nada más ¿Vale? Si el vídeo se ha gustado Dadle un me gusta Por favor Eso me anima Me apoya a hacer más vídeos De este estilo De este ámbito Y bueno Lo de siempre ¿Vale? Así que nada más ¿Vale? 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 ¿Vale?